El siguiente paso es la formulación de un modelo matemático que me represente el sistema que estoy tratando de abordar. Aquí es muy importante tener en cuenta que este modelo matemático es una representación aproximada del sistema real. Luego, esto no va a ser 100% exacto. Obtener un modelo 100% exacto es algo utópico, es imposible. Este modelo matemático, obviamente necesitamos solucionarlo. Para ello utilizamos algunos algoritmos de optimización, bien sea lineal o no lineal, dependiendo de la estructura del problema de optimización. Posteriormente a esto obtenemos unas soluciones. En algunos casos las soluciones van a ser óptimas. En algunos otros casos se pueden obtener soluciones subóptimas. Por ejemplo, si tenemos un problema de larga escala, muy complejo, no lineal, una solución subóptima puede ser mejor que no tener una solución. Estas soluciones deben regresar al operador de la planta o al programador de producción de la planta de producción y él debe tomar las decisiones si él considera que estas soluciones son, digamos, razonables. Entonces, él llega e implementa estas soluciones nuevamente en la planta. Si no, por ejemplo, si él observa que algunas predicciones de los modelos no están ajustadas a la realidad o a los datos históricos, él puede regresar a este proceso y ajustar el modelo matemático. Digamos, si tengo unas predicciones que no se ajustan a la realidad, simplemente complico un poco más el modelo tratando de obtener una mayor exactitud en las predicciones de este modelo. Referente a las aplicaciones, encontramos, por ejemplo, el diseño de procesos y productos, la optimización operacional, la producción y programación de la producción, estimación de parámetros, optimización en tiempo real, síntesis de procesos, este fue el ejemplo que les coloqué acá, y reconciliación de datos. Existen también, obviamente, muchos problemas adicionales, pero estos son como los más típicos. Algunos comentarios referentes a estas metodologías. Las conclusiones se van a obtener a partir de modelos, no del sistema. Nosotros no vamos a experimentar con el sistema, nosotros vamos a usar un modelo para modelar o para simular el desempeño de este sistema ante diferentes condiciones operativas y parámetros económicos. Tener en cuenta que, pues, obviamente, si tienes un modelo que es, digamos, erróneo, vas a obtener unas conclusiones que van a ser falsas o que no van a ser ajustadas a la realidad. Y, finalmente, el modelo que tú desarrolles debe ser solucionable. Yo no puedo, aquí, generar un modelo para una planta tan detallado, fenomenológico, que al final no sea capaz de resolverlo. Eso es igual que hacer nada. A manera de ejemplo, acá tienen un reactor CSTR, muy conocido por la comunidad de ingeniería química y de ingeniería de procesos. En este reactor están ocurriendo dos reacciones en serie. A produce B y luego B se degrada hacia C. Tenemos que el objetivo acá es maximizar la concentración de C, de B, perdón, en la corriente de salida. Tenemos algunas variables que podemos optimizar, como el flujo de entrada, la concentración de A en la entrada. Y estos, digamos, estas variables están sujetas a unas limitaciones operacionales. Por ejemplo, no tengo la disponibilidad, digamos, del flujo, es limitada, y la concentración de A en la entrada también es limitada. Adicionalmente, tenemos una restricción en la concentración del reactivo A en la salida del reactor. Entonces, digamos, en este punto hemos definido el problema que queremos resolver. Queremos optimizar la operación de un reactor CSTR para maximizar la concentración de B en la salida. El siguiente paso es elaborar un modelo matemático que me represente este sistema. Estas ecuaciones son bastante simples, son simples balances de masas. Estas ecuaciones pueden ser rearregladas para obtener ecuaciones explícitas para C, A y C, B, como pueden ver acá. Con estas ecuaciones explícitas, yo soy capaz de mapear la concentración de B como una función de las variables de optimización. En este caso, el flujo de alimentación y la concentración de A en la entrada, como pueden ver acá. Obviamente, si estamos tratando de maximizar C sub B, es obvio que debemos movernos operacionalmente hacia estas regiones acá. Esto es lo que se denomina como el modelo matemático. Obviamente, hay algunos parámetros. Por ejemplo, el volumen del reactor, cuál es el límite máximo para la carga, cuál es el límite máximo para la concentración de A en la alimentación. Los parámetros cinéticos de las reacciones y, finalmente, pues, la concentración o el límite para la concentración de A en la salida. Aquí les voy a presentar un poco más de detalle de la clasificación de esos modelos matemáticos. Qué tipo de modelos matemáticos existen, dependiendo de sus, digamos, de diferentes características. Dependiendo de la formulación, los modelos pueden ser fenomenológicos. Modelos fenomenológicos son aquellos que se basan en principios termodinámicos y, digamos, de cinética. Modelos empíricos son correlaciones polinomiales, exponenciales, logarítmicas, etcétera, basadas en posiblemente datos históricos o datos experimentales. Y, obviamente, modelos híbridos, que son una combinación de ambos. Dependiendo de cómo se modela el tiempo, los modelos pueden ser dinámicos. Estos modelos son típicos en problemas de control. Usamos problemas, digamos, modelos dinámicos porque, obviamente, necesitamos predecir la evolución del proceso a través del tiempo. Y, finalmente, tenemos los modelos en estado estable. Los modelos en estado estable no incluyen el tiempo. Y, básicamente, pues, consideramos que todo está en estado estable. No hay variaciones respecto al tiempo. Adicionalmente, tenemos que, dependiendo de la estructura matemática de los modelos, los modelos pueden ser diferenciales, bien sean lineales o no lineales. Diferenciales implica que tienen derivadas con, digamos, ecuaciones diferenciales presentes en los modelos. Pueden ser también algebraicos. En este caso, pues, obviamente, no hay presencia de ecuaciones diferenciales. Y existen también modelos híbridos, los cuales contienen ecuaciones diferenciales al igual que ecuaciones algebraicas. En el modelo anterior que les estaba mostrando, tenemos que este es un modelo fenomenológico porque usamos balances de masa y expresiones para las velocidades de reacción. Es en estado estable porque no hay derivadas con el tiempo. Es algebraico porque no hay derivadas ni con el tiempo ni espaciales. En este modelo también tenemos que existen algunos parámetros, por ejemplo, los parámetros de reacción. El volumen puede ser un parámetro o puede ser una variable. Por ejemplo, si el gerente les dice, yo tengo un reactor para hacer esas tareas de producir los tres productos, el volumen es fijo, luego pasaría a ser un parámetro. Pero si el gerente le dice, usted puede comprar el reactor con una capacidad entre 20 litros y 100 litros, por ejemplo, el volumen automáticamente pasa a ser una variable de decisión y de hecho una variable de diseño. Adicionalmente a esto, tenemos algunas condiciones iniciales, por ejemplo, la concentración de A en la entrada. En este caso es una variable de optimización. Luego pasa de ser una condición inicial a ser una variable de optimización. Esto depende mucho de la especificación del problema. No es algo, digamos, que se establece de manera universal. Y obviamente tenemos algunas variables. Por ejemplo, en este caso tenemos que el volumen puede ser variable, el flujo de alimentación puede ser variable y obviamente las concentraciones de A y B son variables. Adicionalmente a eso, tenemos que los modelos están constituidos por ecuaciones o restricciones, en este caso para C sub A y C sub B. Y también debe existir una restricción para C sub A en la salida. Aquí les voy a hablar un poco de cómo formular los modelos o qué tipo de variables podemos usar para formular los modelos matemáticos de optimización. El caso más sencillo son las variables continuas. Todo el mundo las conoce, por ejemplo, la temperatura, la presión, un flujo. Estas variables generalmente están sujetas a unos límites. Por ejemplo, un flujo no puede ser negativo. Y también están sujetas a algunos límites superiores. Y estas variables generalmente, no generalmente, simplemente pertenecen a los reales. También tenemos variables discretas, por ejemplo, el número de lotes en un proceso batch. O el estado on-off, encendido o apagado de una válvula. Y esto puede ser modelado a través de variables enteras o variables binarias. Referente a las variables enteras, por ejemplo, si tienes una variable que represente el número de lotes. Y esa variable puede ir de u, o puede tomar valores de 1, 2, 3 y 4. Esta variable puede ser representada en función de variables binarias. En este caso usamos 4 variables binarias para representar una variable entera. Como resumen de acá, tenemos que toda variable entera puede ser representada usando variables binarias. Seguido a esto, tenemos que también existen algunas variables que son denominadas semicontinuas. Estas variables pueden tomar un determinado valor. O si se da alguna condición, pueden tomar un valor entre un rango. Típicos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del volumen del reactor, si el gerente nos dice que lo podemos comprar, ese volumen automáticamente puede tomar valores de 0 si no lo compramos. O puede tomar un valor de 20 a 100 litros, dependiendo de las especificaciones que tenga el mercado para ese equipo. Estas variables semicontinuas pueden ser expresadas en función de variables continuas y binarias, como lo observan acá. En este caso, tenemos una variable semicontinuas puede ser expresada en función de una variable continua y una variable binaria. Como resumen de acá, tenemos que cualquier variable semicontinua puede ser representada usando variables continuas y variables binarias. Si consideramos estos dos resúmenes, tenemos que cualquier modelo de proceso puede ser formulado usando variables continuas y variables binarias. Entonces, independiente de la presencia de este tipo de variables enteras y semicontinuas, estamos en capacidad de formular estos modelos en función solamente de variables continuas y variables binarias. Referente al tipo de funciones que pueden estar presentes en la formulación de modelos matemáticos, tenemos los casos más comunes, funciones continuas. Por ejemplo, tenemos la función exponencial, funciones polinómicas. En este caso, en este recuadro acá, pueden observar una función lineal, f de x igual a a más bx, en donde x es una variable continua que pertenece a los reales. También tenemos variables semicontinuas. Por ejemplo, en el caso anterior, el costo del reactor. Ese costo puede ser cero si no lo compramos o puede depender de la capacidad x o del volumen x del reactor. Y es una función, digamos, alfa más beta x. Sin embargo, estas funciones semicontinuas pueden ser expresadas en función de una variable continua y una variable binaria. Entonces, de acá podemos resumir que cualquier variable semicontinua puede ser representada usando una variable continua y una variable binaria. En esta diapositiva pueden observar un resumen de la estructura o de las posibles estructuras de los problemas de optimización. Tenemos acá el caso general, un problema de optimización en el cual queremos minimizar una función adjetivo. Puede ser un costo total, puede ser un tiempo de procesamiento. Esta función adjetivo depende de unas variables continuas, unas variables binarias y unos parámetros. Adicionalmente a la función adjetivo tenemos algunas restricciones de igualdad. Típicamente tenemos restricciones de balance de masa y balance de energía en el sistema. También tenemos algunas restricciones de desigualdad. Por ejemplo, restricciones de demanda o de especificaciones de los productos finales o disponibilidad de las materias primas. Y obviamente tenemos que x es una variable continua y y es una variable binaria. En un caso muy particular en el que no tengamos variables binarias y las funciones f, h y g sean lineales, tenemos que este problema de optimización se clasifica como un modelo de programación lineal. Estos modelos son los más simples de solucionarlo, pero también las aplicaciones son muy limitadas porque son muy simplificados. Adicionalmente a esto tenemos el caso en el que tenemos variables binarias, pero estas funciones son lineales. En este caso tenemos los modelos mixtos, enteros, lineales. Seguidamente tenemos los casos en los cuales no tenemos variables binarias, pero estas funciones o algunas de estas funciones son no lineales. En este caso tenemos un modelo de programación no lineal. Obviamente existe el caso general en el cual tenemos variables binarias y también estas funciones o alguna de estas funciones, por lo menos una de estas funciones es no lineal. Es muy importante acá observar que el esfuerzo para solucionar estos problemas de optimización se incrementa en la medida que tú, digamos, desciendes en este recuadro. Obviamente los modelos M y NLP son mucho más difíciles de resolver que un modelo LP. En el problema anterior, como yo les comentaba, en este problema de optimización general tenemos variables continuas, variables binarias y también tenemos algunos parámetros. Generalmente se considera que los parámetros son conocidos, sin embargo desde el punto de vista práctico esto no siempre es real. Por ejemplo, estos parámetros pueden ser precios de gasolina, precios de diésel en un horizonte de dos semanas o en un horizonte de dos meses o el caso más típico, precios del crudo, los precios del crudo varían hora a hora. Para hacer un resumen del tipo de incertidumbres que pueden estar presentes en estos parámetros, aquí tenemos una clasificación de incertidumbre en el sector energético. Estos parámetros pueden ser, bien sean parámetros técnicos o económicos, referente a los parámetros técnicos tenemos algunos parámetros que son como operativos, por ejemplo, la generación de un panel solar, la generación de una turbina eólica, nadie puede predecir con exactitud cómo va a salir el sol mañana, cuál va a ser la radiación o cuál va a ser la generación solar a partir de un panel solar. También tenemos parámetros topológicos, por ejemplo, cuál va a ser la disponibilidad de los equipos, algunos de esos equipos nos pueden fallar por factores exógenos. Referente a los parámetros económicos, tenemos parámetros que son macroeconómicos, por ejemplo, el crecimiento económico del país. Por ejemplo, en este caso, este parámetro, el crecimiento económico del país, impacta de manera significativa la demanda energética. Si el país está creciendo económicamente, es muy probable que la demanda de energía y en particular de electricidad va a incrementar. También tenemos algunos parámetros microeconómicos, como por ejemplo, el precio del mercado para los crudos o los commodities que llaman. Y en general, digamos, tenemos una gama de incertidumbres presentes en los problemas de optimización. En estos casos, en los cuales tenemos incertidumbres presentes en los problemas de optimización, existen unas herramientas que nos permiten abordar este tipo de problemas de optimización. Y pues, en el caso, en el sector de energía, los modelos estocásticos de los estados son muy usados. Estos modelos nos permiten adoptar o definir estrategias que nos permiten mitigar el impacto de las incertidumbres en la operación de los procesos. Para hacerles un resumen de lo que abarca la optimización de procesos, tenemos aquí, digamos, el ingeniero de proceso. Existen diferentes técnicas de modelado, diferentes sistemas de modelado. Por ejemplo, puedes usar AIMS, Ample, GAMS, Julia, bueno, JAMS, que es basado en Julia, o Payomo, que es basado en Python. Estas plataformas de programación matemáticas, realmente lo que hacen es conectarte con una gama de solver que te permiten solucionar diferentes tipos de problemas de optimización. Por ejemplo, si vas a solucionar un modelo LP, puedes usar un solver CIPLEX, bien sea usando GAMS o usando Payomo. Similar, tenemos diferentes tipos de solver para cada tipo de problema, para los problemas MILP, para los problemas ENLP y para los problemas MINLP. Algo muy importante acá es tener en cuenta que los costos computacionales para la solución del modelo dependen tanto del sistema de modelado como del solver que estés usando para solucionarlo. Luego, si van a implementar un modelo de optimización, tengan muy en cuenta que los costos computacionales van a depender de la elección que ustedes hagan, no solo en la plataforma en la que van a programar ese modelo, sino también en el solver que van a usar para solucionarlo. Pasamos ahorita a la parte de aplicaciones. Acá una de las motivaciones es, en este gráfico ustedes pueden observar cómo está creciendo la demanda de energía primaria. Energía primaria hace referencia a la energía presente en su estado natural. Estamos hablando de carbón, gas, petróleo. Y también la proyección de la demanda de energía eléctrica. En general, la energía primaria está creciendo casi que en todos los lugares, excepto en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Pero la demanda de electricidad está creciendo en todas las regiones. Adicionalmente a esto, tenemos que la intensidad del color en este mapa representa el riesgo hídrico, el cual es una métrica que combina diferentes aspectos, como el riesgo de la disponibilidad en términos de cantidad, calidad y también de regulación. Es obvio que en el norte de África tenemos bastantes problemas con el suministro de agua, con la disponibilidad de recursos hídricos. Eso es más que obvio. En el caso de Estados Unidos, California es una región en donde existe bastante estrés hídrico también. Y acá tenemos en la parte norte de China, pues presente este tipo de problemáticas también. Entonces, para resumir acá, la demanda de energía primaria y de electricidad está incrementando. Se espera que va a incrementar en el futuro. Eso implica que también vamos a usar más agua, porque obviamente para producir energía consumimos agua. Luego, si la demanda de energía se incrementa, la captación y el consumo de agua también va a incrementar. Y por tanto, cualquier desarrollo o cualquier nuevo desarrollo, cualquier plan para desarrollar sistemas productivos de energía en nuestro planeta, deben incluir el agua. Debemos manejar estos problemas productivos de manera integrada. Pasando ya a algunos ejemplos específicos, aquí en esta diapositiva pueden observar un problema de planeación de la producción en una refinería de petróleo. Tenemos tres crudos que pueden ser alimentados a una cadena de combustibles para producir gasolina y el combustible jet que se usa en los aviones. También tenemos un crudo 4 que lo puedes alimentar bien sea a la cadena de combustibles o a la cadena de lubricantes. Obviamente, pues, para producir un lubricante. En esta parte o en esta tabla tenemos los datos asociados a este problema de optimización. En esta parte tenemos, digamos, los rendimientos para cada producto asociado a cada crudo. Por ejemplo, en este caso, por cada barril que alimenta del crudo 1, vas a obtener 0.6 barriles de gasolina y 0.1 barriles de jet. Adicionalmente a esto, tenemos que cada producto tiene un precio. En este caso, la gasolina tiene un precio de 45 dólares por barril. Y también estos productos tienen una determinada demanda. Máximo puedo vender 170.000 barriles de gasolina por semana. Aquí en la parte inferior de la tabla tenemos el costo de cada crudo. Estos tres crudos tienen el mismo precio, el crudo 1, 2 y 3. Este crudo es un poco más... O estos dos crudos... Bueno, de hecho, este es el crudo 4. El crudo 4 es mucho más costoso, 25 dólares por barril. También tenemos algunos costos operativos que dependen de cada crudo. Por ejemplo, para el crudo X2, el costo operativo es 8.5 dólares por barril procesado en la refinería. Y también tenemos restricciones de disponibilidad del crudo para alimentar a la refinería. Si ustedes intentan solucionar este problema de optimización a mano, les estoy seguro... O estoy seguro que va a ser un poco difícil. Luego, se hace necesario usar herramientas de optimización que te permitan de manera sistemática abordar este tipo de problemas. Algunos comentarios respecto a este problema. En este problema se consideran rendimientos constantes para los productos en función de los crudos que se alimentan. Desde el punto de vista práctico, estos rendimientos son no lineales. Por ejemplo, en la refinería de Barranca tienes 12 columnas de destilación, 4 unidades de cracking catalítico fluidizado. Y esos procesos tienen un desempeño que es no lineal. Los rendimientos no son constantes en este tipo de procesos industriales. Generalmente son funciones de variables operativas y también de la composición de la carga. También tenemos que, si ustedes observan, aquí solo tenemos restricciones de demanda para los productos. Esto es bastante irreal. En la práctica nosotros tenemos, por ejemplo, para gasolina, restricciones de octanaje, restricciones de contenido de azufre. Al igual que para el combustible jet. Referente a los costos operativos, se consideran constantes. Asumir esto no es tan crítico. Pero el horizonte de planeación en este caso se considera de una semana. Eso implica que no vamos a tener o no vamos a modelar los inventarios. En una refinería los inventarios juegan un papel muy importante porque te brindan flexibilidad. Tú puedes producir hoy y no necesariamente debes vender hoy. Puedes almacenar y vender mañana para mezclar con algo que produzca mañana y bajar el azufre de esa corriente y lograr cumplir con las restricciones. Esta es la formulación matemática del problema de planeación de la refinería. Tenemos una función objetivo. En este caso es maximizar el lucro económico del proceso. Aquí tenemos que para cada producto hay asociado un precio. Luego estas serían como las entradas económicas de la refinería. Tenemos unos costos asociados a la operación de la refinería. Entonces para cada crudo que se procese tenemos un costo operativo. Adicionalmente a eso tenemos restricciones en la disponibilidad de los crudos. Tenemos también restricciones en la demanda de los productos. Esta ecuación de acá representa el modelo de los procesos. Como les comenté es un modelo lineal. Básicamente la cantidad producida de cada corriente de salida en el sistema depende linealmente de las cantidades alimentadas de cada crudo y de unos parámetros preestablecidos. Adicionalmente tenemos que estas variables son continuas. Tanto las variables de producción de los productos o flujo de los productos como flujo de las materias primas. Algún comentario ya final acá. Este es un modelo de planeación de producción. Es un modelo LP con 5 grados de libertad. Si uno regresa un poco al problema es obvio que si tú fijas X1, X2, X3, X4 y X5 este problema queda determinado. Entonces digamos esta podría ser una representación de esos 5 grados de libertad. Puedes tomar 5 decisiones de tal manera que el modelo, el sistema queda determinado y pues ya toca evaluar que tan buena es esa solución que estás dando. Pasemos ahora a otro ejemplo. Este es un ejemplo de mezcla de productos. En este caso pueden ser naftas. Tenemos dos corrientes que pueden ser mezcladas en esta unidad. A partir de esta unidad podemos enviar corrientes a dos mezcladores finales. Entonces también tenemos una corriente, la corriente acá inferior con un contenido de azufre de un 2% y un valor de 10 dólares. En este caso si mal no estoy es 10 dólares por tonelada. Y esta corriente puede ser usada para producir este producto o este producto acá. Cada producto tiene una demanda, en este caso 100 y 200. Y también tiene una restricción de contenido de azufre. Es obvio que si tú, digamos, pretendes obtener un producto con un azufre reducido, en este caso 1.5, el precio de ese producto debe ser mayor. Algunos comentarios de este problema. Es un problema que involucra tres materias primas con tres unidades de procesos. Tenemos dos productos, una propiedad, en este caso el azufre. Si esto es gasolina, por ejemplo, podríamos tener restricciones adicionales, por ejemplo, en octanaje de esa gasolina. También contenido de algunos metales pesados, níquel, vanadio, etc. Tenemos que es un modelo de un solo periodo. Por lo tanto el inventario no se modela. Se considera que todo lo que entra acá va a salir de manera, digamos, en estado estable. Acá en esta parte tenemos la formulación matemática para este sistema. La función adjetiva va a ser minimizar los costos operativos. Esto involucra, digamos, costos asociados a las corrientes de entrada o a las materias primas. Y los ingresos asociados a la venta de los productos, en este caso de este producto y de este producto. Tenemos algunas ecuaciones de balance. Por ejemplo, tenemos el balance de azufre en esta unidad. Y también tenemos algunas restricciones de especificaciones de productos, como lo pueden ver acá. Estas son restricciones de desigualdad. También tenemos las ecuaciones de balance de masa para cada una de estas unidades. Y finalmente también tenemos restricciones de demanda para los productos que queremos vender. Como resumen acá, este es un problema de mezclado o pooling problem. Es un modelo no lineal. La parte no lineal viene de este balance de azufre. Es un modelo también con 5 grados de libertad. Entonces, si analizamos este sistema, es obvio que si fijamos esta variable, esta variable, una de estas variables, y esta variable y esta variable, automáticamente el sistema queda especificado. Entonces, digamos, la idea acá es cómo seleccionar esos 5 grados de libertad de manera que se minimice el costo total. Pasamos ahora a una aplicación, digamos, un poco más real. Esto lo hicimos durante la tesis doctoral. Actualmente somos un poco más de 7 billones de personas viviendo en este planeta. Sin embargo, existen 2.5 billones de personas que tienen acceso limitado o algunas ni siquiera tienen acceso a electricidad. Un ejemplo típico en Colombia es el problema de electricidad en la costa norte, en donde la electricidad no es tan confiable. En términos globales, tenemos que la demanda de electricidad va a tener un crecimiento de alrededor de 2.8% anual en los próximos 10 años. También tenemos que el sector eléctrico representa un 42% de las emisiones de CO2 asociadas al sector energético. Y finalmente tenemos que el sector eléctrico representa un 90% del agua total captada para el sector energía. Luego, en los sistemas de producción de electricidad debemos contemplar restricciones en emisiones si queremos mitigar el cambio climático. Y obviamente, restricciones o debemos modelar también los sistemas hídricos, porque estos sistemas pueden sufrir estrés hídrico o podemos tener problemas de disponibilidad de los recursos hídricos. Obviamente, si la demanda de electricidad está creciendo, eso implica que necesitamos instalar nuevas plantas generadoras. Pueden ser renovables, pueden ser hidráulicas, pueden ser térmicas, para suplir esta demanda creciente. Esta es la representación simplificada de los problemas de planeación de sistemas eléctricos. En este caso, estamos hablando de sistemas integrados de generación y transmisión. Tenemos acá, digamos, diferentes recursos, bien sea carbón, gas natural o algunos recursos... Algunas personas consideran los recursos hídricos como renovables, otras no. No voy a entrar en esa discusión. Pero, obviamente, los recursos eólicos y solares se consideran renovables. Estos recursos pueden ser transformados en electricidad en estas plantas térmicas. Esta electricidad es transmitida a diferentes regiones. Por ejemplo, esta región puede ser Medellín, esta región puede ser Bogotá. Y adicionalmente a eso, si tenemos restricciones en concentración de CO2 o en emisiones de CO2, podemos hacer uso de algunos pozos petroleros que ya han sido usados y podemos hacer inyección de CO2 en estos pozos. Como un resumen, acá la idea es minimizar los costos para la expansión de la generación y transmisión de estos sistemas para suplir la demanda de electricidad. Tenemos algunas restricciones de igualdad. Por ejemplo, el balance de energía en cada nodo de la transmisión o en cada planta térmica. Tenemos también restricciones de desigualdad. Por ejemplo, la disponibilidad de carbón y de gas natural o la disponibilidad de los recursos hídricos. También tenemos restricciones de desigualdad asociadas a la capacidad de transmisión o capacidad de las plantas térmicas. Y finalmente tenemos que, en este sistema, tenemos algunas variables continuas y algunas variables binarias. En este problema también tenemos algunas incertidumbres. Por ejemplo, no podemos predecir con exactitud cuál va a ser la demanda en el futuro. Tampoco podemos predecir con exactitud cuáles van a ser los precios de los combustibles fósiles en el futuro. También tenemos, digamos, incertidumbres asociadas a la disponibilidad de los recursos hídricos. Referente a las emisiones, no sabemos cómo los gobiernos en un horizonte de 15 años van a actuar referente a las emisiones. Algunos gobiernos pueden adoptar políticas que ayuden a disminuir esas emisiones, pero otros gobiernos no necesariamente actúan de esa manera. En el caso colombiano, tenemos que existen cinco regiones interconectadas. Esta es la región de Antioquia, en donde tenemos bastante generación hidroeléctrica. Tenemos la región Caribe, en donde la demanda, digamos, está creciendo de manera significativa. Y generalmente, esta región, digamos, importa electricidad de estas regiones de Antioquia a través de este corredor, digamos, de transmisión y también por esta parte. La demanda de electricidad en Colombia está creciendo más o menos en un 2.8% anual. Luego, en los próximos, digamos, 15 años o 10 años, 10 años, perdón, se necesitan nuevas plantas generadoras para suplir esta demanda creciente. Estos son un poco más de detalles referentes a este sistema. Aquí tenemos cómo está creciendo la demanda en cada región. Un dato curioso acá, la región en donde más crece la demanda de energía eléctrica es la costa Caribe. Y la razón para esto es que en la actualidad se está dando un crecimiento económico bastante importante en esta región. Barranquilla es un buen ejemplo de ello. Acá tenemos también la capacidad instalada para cada región. Es obvio que en Antioquia, como tienes las montañas, puedes generar usando el recurso hídrico. En la costa norte, como es una región que es plana, es difícil tener hidroeléctricas allá. De hecho, solo existe una hidroeléctrica, la hidroeléctrica de Urrao, si mal no estoy, que está por acá. Y la mayor parte de la generación en la costa norte es basada en gas natural. Esto es obvio porque la Guajira produce bastante gas natural. Como les mencionaba, en este problema tenemos bastante incertidumbre. Esta es una proyección determinística, pero en realidad la demanda de energía eléctrica no se va a conocer en los próximos años. No sabemos cuánto va a ser la demanda de energía eléctrica, por ejemplo, en el 2020 o en el 2025. Entonces, digamos, nosotros desarrollamos una metodología para determinar el impacto de todas esas incertidumbres. Por ejemplo, la incertidumbre en la demanda de energía eléctrica, incertidumbre en los precios de los combustibles, etc. Y esta metodología nos va a permitir identificar cómo estas incertidumbres en esos parámetros va a afectar el costo total del sistema. En este caso, asumimos o partimos de información referente a la caracterización de esos parámetros. Sabemos que tienen incertidumbre, pero en algunos casos podemos conocer los límites. Sabemos que la demanda de energía eléctrica no puede ser menor que un determinado valor y no puede sobrepasar un determinado límite superior. Con esta información hacemos un muestreo de esa región de incertidumbre. La idea es evaluar un conjunto de puntos que me permitan extraer información de ese sistema. Para cada uno de esos puntos evaluamos el costo total del sistema. Y una vez hacemos esto, podemos determinar cómo va a ser la distribución del costo total dadas estas incertidumbres en los parámetros de entrada. Si adicionamos un paso adicional, hacemos una descomposición de la varianza, logramos obtener cómo cada parámetro en particular afecta la variable de salida. Esto nos va a permitir identificar cuál es la incertidumbre... Esto nos va a permitir identificar cuál es la incertidumbre más relevante en términos de impacto en la función objetivo, que en este caso es el costo total del sistema. Para este problema nosotros desarrollamos un modelo estocástico. Aquí no voy a entrar mucho en detalle. Al final voy a proporcionar algunas referencias en donde pueden encontrar los detalles de la formulación de este modelo. Acá les presento el set de parámetros que consideramos para manejar la incertidumbre. Tenemos incertidumbre en demanda de electricidad, en precios de gas natural, en la disponibilidad de los recursos hídricos y también en la política de reducción de emisiones. Como ustedes saben, Colombia se comprometió a reducir las emisiones en el sector energético entre un 20 y un 30%, pero obviamente no sabemos al final qué va a decidir el gobierno hacer, si va a reducirlas a 20 o de pronto a 30. En el caso de los recursos hídricos, la generación hidroeléctrica depende mucho del clima. Entonces acá lo que hicimos fue simular en un horizonte de 15 años cuál iba a ser la generación hidroeléctrica en Colombia. Para ello usamos los modelos de circulación global. Estos modelos nos permiten modelar nuestro sistema considerando la atmósfera, la biósfera y el terreno. Y con estos modelos podemos predecir temperaturas y precipitaciones anuales. Nosotros usamos 18 modelos de clima y para cada uno de esos modelos de clima corrimos diferentes escenarios de clima. Acá nosotros usamos datos históricos para determinar cómo la temperatura promedio y la precipitación anual promedio afectaban el factor de capacidad para la generación hidroeléctrica en Colombia. En este caso podemos observar que para una precipitación constante, si la temperatura ambiente disminuye, tenemos que el factor de capacidad de las hidroeléctricas incrementa. Y esto es porque si disminuye la temperatura, existe menos evaporación en los reservorios. Por otro lado, tenemos que para una constante precipitación, si la temperatura aumenta, tenemos que el factor de capacidad para las hidroeléctricas va a disminuir. Y esto es porque a mayor temperatura existe mayor evaporación. En este caso, nosotros desarrollamos una ecuación polinómica para el factor de capacidad de las hidroeléctricas como una función de la temperatura promedio y de las precipitaciones anuales. Referente a los escenarios de cambio climático, nosotros usamos cuatro escenarios de cambio climático. Aquí está, digamos, la descripción de cada uno de esos escenarios. Estos fueron los resultados en términos de la proyección de temperatura promedio. Es obvio que se espera un incremento porque estamos bajo un cambio climático. La precipitación no mostró una tendencia clara. Esto, sin embargo, concuerda con datos históricos. Pero el impacto en el factor de capacidad es que vamos a tener una disminución en el potencial hidroeléctrico. Referente al análisis de sensibilidad, aquí tenemos el efecto de cada uno de esos parámetros inciertos en diferentes variables de salidas. Si estamos interesados en el costo total del sistema, es obvio que la generación hidroeléctrica tiene un impacto bastante significativo. La razón para esto es que la generación eléctrica en Colombia depende en un 60-65% de las hidroeléctricas instaladas en el país. Obtuvimos también información referente a que los precios del gas natural y de la política, digamos en términos de emisiones, tienen un impacto bastante importante en el costo total. Luego, para el modelo estocástico, nosotros nos enfocamos en estos tres parámetros. Estos son los resultados en términos de inversión. Solucionamos el modelo determinístico en el cual tomamos valores promedios para los parámetros. En este caso, la inversión requerida fue de 9.69 billones de pesos. Si extendemos esto, billones de dólares, perdón. Si extendemos esto y consideramos la incertidumbre, tenemos que la inversión total va a incrementar a 10.64 billones. La razón para ello es que hay una disminución en la inversión de las hidroeléctricas. La razón para ello es que el potencial hidroeléctrico va a disminuir en el futuro. Y si queremos mantener o si queremos reducir emisiones, obviamente tenemos que usar captura y secuestro de carbón. Entonces hay un incremento significativo en la inversión en recursos fósiles. Algo muy importante acá y es que nosotros consideramos pocos proyectos para la generación eólica. La razón para ello fue que el gobierno no tiene todavía una política clara en ese aspecto. Solo hay tres o cuatro proyectos que ya se están evaluando. Pero desde nuestro punto de vista creemos que la solución es desarrollar la energía eólica y solar en la Guajira. De hecho, el potencial eólico y solar en la Guajira es mayor que la capacidad total instalada en el país. Luego estos recursos son muy importantes. Estas conclusiones las voy a omitir, ya las mencioné anteriormente, pero me voy a detener acá. El cambio climático va a reducir entre un 5.5 y un 17% la generación hidroeléctrica en Colombia. Luego esto es importante de tener en cuenta para hacer, digamos, planes energéticos en el país. Acá están algunas referencias de este trabajo. Algunas referencias en el manejo integrado de sistemas de producción de energía y agua. Nosotros abordamos también la evaluación de producción de shale gas en el país. Este es un tema bastante problemático. Sin embargo, pues es bueno proporcionar, digamos, herramientas que permitan tomar decisiones en esta área. Y estas son las publicaciones asociadas al diseño y planeación de sistemas integrados de generación eléctrica. Con esto no les quito un poco más de tiempo. Simplemente quería agradecer al CIAT. Estas personas nos corrieron los modelos de cambio climático. 18 modelos para 4 escenarios y para un horizonte de 15 años en Colombia. Estos profesores de acá nos ayudaron mucho con el análisis de sensibilidad global. Y durante mi doctorado recibí soporte de Conciencias y del Instituto Colombia por Dios. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, pues... Bueno, muchas gracias al doctor Guerra por la conversa tan interesante. Lastimosamente tenemos tiempo para una sola pregunta. Pero los invitamos de todas maneras a que ordenen a los autores, a los conferencistas, a la salida para que le pregunten lo que quieran. Entonces, ¿quién quiere hacer de pronto una pregunta al doctor? ¿O se entendió todo o no se entendió nada una vez? Muchas gracias por la charla. Es muy interesante. Yo tenía una pregunta. ¿Qué tan complejo era incluir la parte de... O sea, ¿qué tanta complejidad le agrega incluir toda la planeación de itinerarios a estos modelos continuos? ¿Te refieres a la parte de inventarios? Sí, manejo de inventarios. Es bastante compleja. Bastante compleja porque eso, digamos, si tienes una resolución horaria o diaria, eso implica que vas a tener variables... Vas a multiplicar a las variables por el número de periodos que vas a discretizar para modelar los inventarios. Entonces, en general, de hecho, cuando yo trabajé en el ICP, en el Instituto Colombiano del Petróleo, desarrollamos modelos para planeación de refinerías. Y cuando pasamos de tener un modelo sin inventario o un modelo multiperiodo, los costos aumentan exponencialmente. Es difícil, pero es necesario. Debe haber alguna manera simplificada de hacerlo. Entonces, creo que ahí es donde está como el secreto realmente. Muchas gracias. Bueno, siendo así, entonces, tenemos un receso hasta las 2 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!